Según el reciente informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del COVID-19 ha revertido años de progreso mundial en la lucha contra la tuberculosis y por primera vez en más de una década las muertes por tuberculosis han aumentado. El informe revela que en el 2020 más personas murieron a causa de la tuberculosis, muchas menos personas fueron diagnosticadas y tratadas o recibieron tratamiento preventivo de la tuberculosis en comparación al 2019 y el gasto general en servicios esenciales para la tuberculosis disminuyó. En muchos países los recursos humanos financieros y de otros tipos se han reasignado de la lucha contra la tuberculosis a la respuesta del COVID-19, lo que limita la disponibilidad de servicios esenciales. La segunda es que las personas han luchado por buscar atención en el contexto de los encierros. Tredo Sadanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, asegura que esta es una noticia alarmante que debe servir como una llamada de atención mundial a la urgente necesidad de inversiones e innovación para cerrar las brechas en el diagnóstico, el tratamiento y la atención de los millones de personas afectadas por esta enfermedad antigua pero prevenible y tratable. Pero esto no es todo, las proyecciones de los modelos de la OMS sugieren que la cantidad de personas que desarrollan la TV y mueren a causa de la enfermedad podría ser mucho mayor entre el 2021 y el 2022. Además, el informe detalla que hubo una baja en la inversión mundial para la TV y piden a los países que implementen medidas urgentes para restaurar el acceso a los servicios esenciales de la tuberculosis. También piden que se dupliquen las inversiones en investigación e innovación de la TV, así como una acción concertada en todo el sector de la salud y otros para abordar la determinante social, ambiental y económica de la TV y sus consecuencias. El nuevo informe presenta datos sobre las tendencias de la enfermedad y la respuesta a la epidemia de 197 países y áreas, incluidos 182 de los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.